¿Qué es la forma de pensar en Vidralag? ¿Qué es la forma de pensar en Vidralag? ¿Qué es la forma de pensar en Vidralag? En un informe reciente de Coenves se señala que desde el inicio del estado de alarma se ha incrementado en un 15% la recogida de material plástico en los contenedores amarillos. En contraposición tenemos el vidrio que es un material completamente higiénico, impermeable, que protege y conserva las propiedades de lo que contiene y que además es 100% reciclable infinitas veces. Creemos que la conciencia por la sostenibilidad previa a la pandemia volverá con igual o mayor fuerza una vez la hayamos superado. Estamos preparados para atender todas las necesidades de nuestros clientes. De hecho, en ningún momento hemos cesado nuestra actividad para poder responder con rapidez y profesionalidad a pesar de pertenecer, como todo el mundo sabe, a una industria pesada. Destacaría nuestra flexibilidad y capacidad para adaptarnos rápidamente a los crecimientos esperados de 2021 que muestran todos los organismos y que confiamos en que se materializan. Además, hemos reforzado nuestro compromiso con clientes y trabajadores, manteniendo en este 2020 nuestro ritmo de inversiones y todo el empleo. Siempre medio llena. Y además esperamos llenarla del todo. Animamos a todo el mundo a que interactúe con el contenido de esta campaña para que entre todas y todos podamos llenar la botella y colaborar con un fin tan incomiable como el que desarrolla en el Banco de Alimentos. Aprovecho este espacio para animar al sector de la alimentación y bebidas a unirse con esta campaña con cualquier tipo de colaboración que estime conveniente. Siempre medio llena. Gracias por ver el video.